Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Escuchemos, comprendamos y compartamos los llamados de amor y conversión que los sagrados corazones de Jesús y María nos dan como regalo del cielo. Bienvenidos. Paz y alegría, Jesús y María. Tengan todos una muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Natividad. Felices Pascuas, porque pues Jesucristo ha resucitado y nosotros somos felices porque tenemos esa gracia de tener la vida eterna. Con ustedes, una humilde servidora del Dios de Israel, Pierina Bolívar, y junto a mí, mi hermano en la fe. Luelvin Alfonso Villalba Carrero para todos ustedes a esta hora de la tarde, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y bien, hoy vamos a tratar un tema muy hermoso, tema que es duro, para algunos es como muy duro, algunos hablarán de que, uy, pero ya salimos de la Semana Santa y otra vez con este sufrimiento. Pero no, a mí me emociona mucho hablar de, de la redención del Señor. O sea, para mí es una alegría, pareciera como que fuera irónico, pero no, porque a través de esa redención es que hoy estamos nosotros gozando de la vida eterna. Pero antes de, de entrar en este hermoso tema, que a la vez es muy profundo, nos colocamos bajo la bendición de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Espíritu Santo, tú que eres ese paráclito hermoso, y que ya se empiezan a contar los días para llegar al Pentecostés, esos 50 días. Hermoso Espíritu de Dios, así como descendiste en el cenáculo junto con la Santísima Virgen y los apóstoles, hoy te pedimos, hermoso Espíritu de Dios, que descienda sobre cada uno de nuestros corazones, que descienda sobre cada persona que nos está escuchando en sus corazones. Amado Espíritu de Dios, ven y transforma el corazón de cada uno de nosotros. Te damos muchísimas gracias, Espíritu de Dios. Amén. Amén. Aclamen a Dios en toda la tierra. Sí, Señor, hoy te aclamamos y te cantamos salmos a tu glorioso nombre. Oh, amado Señor, haz alarde de estas alabanzas que llegan a tu corazón. Que digan a Dios todos que terribles son tus obras. Tu fuerza es tal que tus enemigos se convierten en tus aduladores. Amado Señor, amado Rey, hoy queremos que seas tú el que venga a dar la enseñanza para que puedas llegar a los corazones. Estos corazones unidos, el corazón de Mamita María y el corazón del Santísimo Señor, puedan llegar al corazón de sus hogares que es tan necesario que hoy estén ahí. Te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Y bien, hermanos, nos vamos a un tema musical y ya regresamos. Teman ha resucitado de entre los muertos. Radio Natividad te desea. Felices Pascos de Resurrección. Y nuevamente bienvenidos aquí a su programa Los Corazones Unidos de Jesús y de María. Tenemos una cita bíblica muy hermosa, primera de Colosenses 19-22, capítulo 1, verso 19-22. Porque Dios quiso que en el Hijo habitara toda su plenitud. Por medio del Hijo Dios reconcilió con él todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa paz la logró Dios por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes estaban alejados de Dios y eran sus enemigos debido a sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora, él los ha reconciliado por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo para presentar los santos sin mancha ni culpa ante la misma presencia de Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Mira que es importante resaltar que fue el Dios mismo quien quiso entregar a su propio Hijo en pro de la redención de todos nosotros. Aquí ya entramos un poquito más en materia y quizás estamos un poquito parsimónicos, un poquito calmados. No porque ustedes dirán, no, tienen pereza en la tarde. No, es que el tema es muy denso, es bastante profundo y bastante complejo de entender. Porque siendo Dios, no se apegó a las prerrogativas de su condición divina, sino que se rebajó a sí mismo entregándose por nosotros. Es decir, luego del pecado de Adán, cuando nuestros primeros padres cayeron en la desobediencia, se empezó a maquinar desde el Génesis, lo podemos contemplar, todo ese plan perfecto de redención. Todo ese plan perfecto de salvación. Usted dirá, pero qué diferencia hay entre redención y salvación. Si la hay, ya la vamos a ver más adelante. Cuando existió el primer pecado, que fue el destierro del jardín del Edén, ya empieza el Señor, está bien, por rabia, no por rabia, sino por molestia. Ustedes me desobedecieron, no siguieron mis órdenes, me desobedecieron. Y, pues es un peligro. Pero vamos a orientarlos ahora, a encaminarlos hacia la salvación. Viene el hombre a la tierra, viene, se inserta el hombre a la tierra, le permite a Dios trabajar, reproducirse, crecer, seguir su voluntad, aún en el desconocimiento, eso también lo vamos a tocar más adelante, aún en el desconocimiento de la voluntad de Dios, siguen los caminos que Dios le indica, y llega el punto en el que ya encontramos a Moisés, ya encontramos ese cara a cara, el máximo profeta del Antiguo Testamento, y de todos los tiempos, porque fue el que vio a Dios cara a cara, y ya empieza a encaminarse, y le anuncia al pueblo de Israel, vamos a cambiar, cuando estemos estudiando la Sagrada Escritura, cambiemos la palabra de Israel por el nombre de nosotros. Moisés, luego de ver a Dios cara a cara, recibe los mandamientos de la ley, y le dice, vaya y háblele a Israel, entre paréntesis puede colocar usted su nombre, pero en este caso, vaya y háblele a Luelvin, de que para conseguir la alianza conmigo, debe seguir estos 10 preceptos, estos 10 mandamientos, pero también nos dijo, escucha, escucha, escucha Israel, ahora repite usted conmigo en casa, escucha, escucha, escucha y pronuncie su nombre, escuche Christian, escuche Luelvin, escuche Pierina, escuche Andri, escuche David, escuche, porque Dios le habla al oído. Cuando viene la evolución, viene el éxodo, viene todo lo que pasa al pueblo de Israel, todo lo que pasa usted en su casa, todo lo que paso yo en mi casa, lo que pasa Pierina en su casa, lo que pasamos juntos en nuestro país, en donde estemos, y en todo el mundo a través de Radio Natividad TV.com, ahí empieza a trabajar Dios, y empiezan a tejerse esos hilos de la redención, La palabra redención se llama así, pero significa readquirir, comprar nuevamente, volver a poseer, volver a buscar, en otras palabras, es recuperar aquello que se ha perdido. La redención aplica para todos los cristianos, para todos los creyentes en Dios, y aquí salimos del cristianismo, a todos los creyentes en Dios, pero la redención también arropa a aquellos que no creen en Cristo, que ni siquiera creen en Dios, para ellos la redención también existe, y existe desde el cristianismo, ¿Por qué? Porque Cristo se entregó en una cruz, por nosotros, es el cordero inmolado degollado, para nuestra salvación, Él nos alcanzó la redención, pero aquí cabe la pregunta, ¿Cómo hace aquel que no cree en Cristo, que no cree en Dios, para conocer, la redención? ¿Cómo distingue aquel que ni siquiera sabe de Dios, para alcanzar la redención? Y es lo que les comentaba hace un momentico atrás, el hombre llegó a la tierra, bueno, Dios lo sacó del Edén, lo puso en la tierra, vaya y trabaje, vaya y produzca, vaya y genere, pero al mismo tiempo, lo encaminó en el plan de salvación, y aún cuando el hombre no sabía, y hay gente, hay humanos que no conocen la voluntad de Dios, sin embargo, hace el bien, ayudan al que lo necesita, apoyan al que lo necesita, aconsejan a quien lo necesita, visita al que está enfermo, le da de comer a quien no tiene, incluso da de beber a quien no tiene que beber, ayuda con la limosna, esa forma de vivir bien, si cabe la palabra bien, pero de vivir en un orden natural, en un orden de bien común, es un medio a través del cual, perdón, es un medio a través del cual, se alcanza la salvación, se alcanza la redención, el Señor en la cruz, se sacrifica, se entrega por nosotros, como cordero sin mancha, según está escrito, en el Antiguo Testamento, eso no nos va a explicar Pierina, más adelante, ese cordero se entrega, se sacrifica por nosotros, nos alcanza la redención, pero también nos da la salvación, y la palabra salvación, es librar de, ¿librar de qué? librar del pecado, librar de la opresión, librar del mal, la salvación, es la liberación, de los corazones oprimidos, de los corazones tristes, de los corazones, que están turbados, por cualquier necesidad, y a través de eso, para alcanzar esa salvación, se necesita contemplar, y saber, qué es la redención, estar conscientes, de que alguien me amó, de que alguien me perdonó, de que alguien siempre va a estar ahí, pero alguien, una amiga me dice, no hay que abusar de la misericordia de Dios, pero, no es abusar de la misericordia de Dios, es encontrarse cara a cara, con aquel que se entregó por usted, y por mí, que me está escuchando, y, que aunque usted, haya llegado al día, al 101.7, o 95.7, por accidento, y en la tarde, pues, así usted no crea en Dios, le comento, le, participo, y le invito a observar, su corazón en este momento, y, detallar, detallar, cuántas cosas buenas tiene usted, cuántas cosas, con cuánto ha ayudado usted, y no hablo de manera económica, sino, con cuánto talento ha ayudado usted, en el desarrollo social, en el desarrollo estudiantil, en el desarrollo de su familia, de sus hijos, de sus vecinos, porque incluso, hasta pasear un perro, puede ser un, un acto de testimonio de fe, la invitación está, entonces, para observar, en este, preámbulo, mientras ya vamos a profundizar, cómo observamos la redención, en el Antiguo Testamento, para arroparnos, y tengan esa palabra enfrente, vamos a cubrirnos, en este momento, con un pequeño, manto, de redención, amparado siempre, obviamente, por el Inmaculado Corazón, de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, y Madre Nuestra, y bien, y la verdad que sí, yo hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes, serían, o sea, lo suficientemente sinceros, para, en medio de la dificultad, en medio del problema, poder mirar, la cruz, porque, muchas veces, nosotros, en una enfermedad, o a veces, hasta en una tontería, se queja, o uno se queja, y, y miramos, la cruz, y vemos que ese es, el acto, o sea, el más sumo, el más completo, o sea, él se entregó, por nosotros, la verdadera, conversión, está, en la obra expiatoria, de la cruz, y aquí, es donde, termina, el antiguo pacto, y comienza, el nuevo pacto, porque, de hecho, entre, el antiguo, y el nuevo pacto, hay, 700 años, de silencio, o sea, ya hubo un silencio, el señor, se silenció, y hubo, llegar a este momento, tan crucial, y que, o sea, el significado, de esa palabra, crucial, es, un momento decisivo, un momento crítico, y vital, eso fue lo que fue la cruz, la cruz fue crucial, fue decisiva, y fue vital, para nosotros, por eso es que, el señor, vino a hacer, su obra redentora, en esta tierra, para salvarnos, a nosotros, sí, el sufrió mucho, como lo dije al principio, el sufrió muchísimo, pero, el vino, por eso, y ver, o sea, como dice el, y lo vi, este, no por hacerle la cuña, al padre, Gustavo Roa, en un video, que decía, de que, él no se quejaba, de que, este, toda, él vino a decirle, a las, a las mujeres, a las que estaban llorando, que no lloraran por él, o sea, que, que venía, él muere, pero que viene la resurrección, y eso es lo que el señor vino, por eso es que digo yo, que a mí este tema, me emociona mucho, porque él, en ese viacrucis, él, en esa cruz, él todo el tiempo, estuvo pensando en nosotros, es tanto, que él vio, que nosotros necesitábamos, una madre, y en la cruz dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, tu, hijo, este, hijo, ahí tienes a tu madre, pidió perdón por nosotros, él reparó, o sea, en cada, así sea, en esa flagelación, tan sangrienta, en esa flagelación, que fue tan horrible, él estaba ahí, reparando todos los pecados, de nosotros, ahorita los que hay, que es de lujuria, y todas esas cosas, él estaba reparando, y en el antiguo testamento, perdón, en el antiguo testamento, antiguamente, se hacían esas ofrendas, de los chivos, de los toros, y eran entregados, al, al sacerdote, en ese templo, tan espectacular, y eso lo conseguimos, y lo pueden buscar, en Levítico, capítulo dieciséis, verso treinta, y, en ese, en ese momento, a la hora de la muerte, de la cruz, de nuestro Señor Jesucristo, a las tres de la tarde, yo creo que yo se lo comentaba a usted, que a las tres de la tarde, mientras, el Señor estaba muriendo, los que no creían, en ese instante, estaban, todos esos cuchillos, pasando, el cuello de los corderos, pasando, el cuello de los toros, era la hora del sacrificio, era la hora del sacrificio, y, como lo dice también, en Hebreos diez, en Hebreos diez, habla de que, ni todas las sangres de chivos, ni todas las sangres, de corderos, o de toros, podían, cubrir, y dejar ese saldo, ya cancelado, entonces, el Señor, muere en esa cruz, por nosotros, hacer esa expiación, y en el lenguaje hebreo, la palabra, se traduce, como, cap ar, y el primer significado, la raíz de esa palabra, significa cubrir, el cubrió, y puede ser que, ustedes se familiaricen, con esta forma verbal, de la palabra, Kipur, John Kipur, el día, de la expiación, o sea, es algo tan profundo, o sea, yo digo que, la cruz, es, y en las palabras del Señor, fue ese misterio, todavía es un misterio, esa palabra, de las siete palabras del Señor, por eso, este, me llamó mucho la atención, y, John Kipur, también, se relaciona, con, en dos cosas, que es, el perdón de los pecados, y la reconciliación, la reconciliación, con Dios, la cruz, es la redención, de la historia, de como Dios, nos propijo, nos produjo, un camino, para todo aquel, que ha pecado, ¿sabe que es importante, aclarar, aclarar, porque siento, que la duda quedó en el aire, los 700 años, aparentes 700 años, pónganlo entre comillas, porque son 600, y un piquito, pero lo redundamos a 700, fue ese tiempo, de la preparación, para la redención, el señor, ciertamente, se entregó, sufrió, padeció, agonizó, desde antes, de empezar los golpes, porque yo creo, yo soy partidario, de pensar, no sé si los sacerdotes, que nos están escuchando, me pueden corregir, que el señor, desde la entrada, a Jerusalén, ya sabía, todo lo que le venía encima, y no había dicho nada, yo soy partidario, de eso, y de que la pasión, empieza en sí, desde la entrada, a Jerusalén, que ya él sabe, dónde, cómo, y en qué momento, va a suceder todo, ciertamente, Pirina bien lo decía, la cruz, es el fin, de la vida anterior, y el inicio, de la nueva vida, la cruz, viene siendo, el trono, de la redención, la casa, la custodia, el estandarte, el escudo, no sé, como más, que otro sinónimo darle, de dónde, habita la redención, porque en ese árbol, de la cruz, estuvo traspasada, la luz, y la salvación, del mundo, pero, ahora aclaramos, lo que parezca, una derrota, puede, puede, como el escándalo, de la cruz, convertirse, en una victoria, caemos, a todo este pasaje, de los chivos, de las cabras, de los sacrificios, de la ofrenda agradable, de la no agradable, del sacrificio, de las tres de la tarde, todo esto, lo congregamos, a lo que ya empieza a ser, luego del análisis, interno del corazón, como me relaciono yo con Dios, poder decir, bueno señor, esta ofrenda, este sacrificio, este martirio, este padecer, que usted y yo transitamos, puede parecerme, en este momento, una derrota, las crisis económicas, financieras, estructurales, del trabajo, mis empresas quebradas, el no tener, ni siquiera que comer, que parece una derrota, y es el escándalo, de nuestra cruz, diría el padre Ricardo Prato, lo que nosotros creemos cruces, el que dirán de la gente, el opinar de la gente, todo ese sacrificio, de carne que todavía existe, lo podemos ver, ahora, como derrota, pero el día de mañana, ese sacrificio, esa ofrenda, ese celibato, eso que doy, y me consagra, la vida, de bien, pasa a ser victoria, pasa a ser un triunfo, un triunfo, de nosotros, a través de Dios, pero que Dios hace, a través de nosotros, para podernos decir, cada día, que él es más fuerte, que la muerte, que él es más fuerte, que el pecado, que él es más fuerte, que el mal, que nos acecha, y de esto, no solamente soy testigo yo, por ahí anuncia, por ahí anuncia, muchos sacerdotes, entre ellos, el padre Domingo María Pernía, a quien le enviamos un saludo, o sea, él es testimonio vivo, de que la Virgen María, nos ayuda, con alegría, porque él es el tutor, incluso, el asesor de la Legión de María, nos ayuda a encontrarnos, diariamente, con Jesucristo, y ese caminar con María, nos acerca, nos acerca a él, nos acerca a la salvación, él es el párroco, de la comunidad de Santa Ana. Sí, señor, y ahorita, nos vamos a un tema musical, y tengo el gusto, y el honor, padre, de colocar un tema suyo, que me encantó, y yo creo que, es muy propicio, para el tema, que hoy, estamos tratando aquí, se llama el campeón. De Resurrección, Y bien, continuamos aquí, en su programa, Los Corazones Unidos, de Jesús, y de María, y pues, quería, hablarles, a aquellos oyentes, que, pues, es la primera vez, que están escuchando, esta emisora, para ustedes, hablar, sobre la expiación, puede ser, un concepto teológico, puede ser, algo, algo tedioso, o como lo decía, yo al principio, puede ser, algo, algo, que no lo puede entender, pues, quiero decirte, a ti, hoy, que me escuchas, a aquel, que tiene tiempo, sin confesarse, o aquel, que no va a la iglesia, porque dice, que allá, todas las señoras, son chismosas, o aquel, que dice, que aquel, quiere sobresaltar, primero, que yo, y, o que me miraron feo, a ti, sí, a ti, quiero decirte, que podría ser, el día, en que Dios, te está invitando, a que te reconcilies, con él, al darte cuenta, que Cristo, espió tus pecados, por medio, de su muerte, en la cruz, y hoy, él te está, llamando, a que tú, vuelvas al sacramento, de la reconciliación, que vuelvas, a la eucaristía, que vuelvas, a esa intimidad, en el sagrario, hoy, el señor, y la santísima, virgen, te están haciendo, esa invitación, y que más, tan hermoso, o sea, que tema más hermoso, que Dios, nos creó, para que, no, el deleitarnos, en tener, esa amistad íntima, con él, si, decir, esa amistad íntima, suena así, como algo protestante, no, pero no, es, esa relación, relación íntima, con él, en la oración, esa relación, esa relación íntima, con él, en la eucaristía, esa relación, íntima, con él, en la palabra, por eso, es que, hoy, el señor, te llama, mira, que el señor, en Génesis, o en el capítulo, tres, si más, no me equivoco, que fue cuando, el señor, creó al hombre, él creó primero, todo, porque dice, que abrió su boca, y dijo, hágase la luz, y la luz fue, hágase la oscuridad, y la luz, este, fue la oscuridad, pero cuando, fue crear al hombre, él dice, que creó, el hombre, a su imagen, dice, y parafraseo, a nuestra imagen, y nuestra semejanza, nota, nota aparte, nota aparte, porque me llegó a la mente, así fugaz, el término, y Dios dijo, hagamos, al hombre, ajá, y lo construyó, lo hizo, con sus propias manos, o sea, no fue como el resto, de la creación, vaya y hagan, sople aquí, monte y haga el agua, y hágale, hágale a la luz, hágale, no, fue más directo, y le dijo, hagamos, al hombre, a nuestra imagen, y semejanza, hagamos, del barro, hagamos, de la tierra, sí, con su propia, lo construyó, con sus propias manos, por eso es que, por ahí, el señor primer ministro, del santo cielo, al cual le envió un saludo, al señor Ali, dice, somos obra, del, obra perfecta, del más grande, y perfecto, arquitecto, que jamás se equivoca, eso, yo no lo digo, por ahí puedes buscar, el copy, de los programas, él todo el tiempo lo dice, una obra perfecta, del mejor arquitecto, y obviamente, después de que nos hizo así, bien bonitos, que nos talló la nariz, que nos talló el rostro, que nos hizo altos así, con el cabello castaño, ahí él, nos dijo, ya está hecho, ahora, le dono, le regalo, el Espíritu Santo, no está escrito, pero dice, la Sagrada Escritura, sopló, en, su nariz, aliento de vida, eterna, si señor, eso era lo que iba a decir, pero somos tan especiales, tan, tan, somos muy especiales, para él, y muchas veces, nosotros, en este caminar, con el señor, se nos olvida eso, se nos olvida, y, pero eso es a causa del pecado, claro, pero, me, de hecho, vi un video, y yo lo comento, vi un video, de un señor, que hablaba, y decía, que nosotros, o sea, en los problemas, nos da miedo, a veces nos angustiamos, y, hay un versículo, de la palabra, donde dice, que no vivo yo, sino Cristo, vive en mí, entonces, él decía, si Cristo, vive en nosotros, porque entonces, tengo miedo, si Cristo, vive en nosotros, porque mi angustio, si el señor, es el que va a dirigir, todo, porque él, es el que vive en nosotros, de ahí, pues, para que, viva en nosotros, de hecho, mire, como es el señor, tan perfecto, sopla, el aliento de vida, y nos hizo seres vivientes, él vive en nosotros, qué cosa más hermosa, qué cosa más hermosa, el amor, pero, pues, también vemos, que a causa del pecado, nosotros desobedecimos, y eso viene, desde el génesis, claro, porque el pecado, es la ausencia de la gracia, el pecado, es la separación voluntaria, de nuestra comunión, con la gracia, el pecado, en sí, es la ausencia de la gracia, en sí, en sí, puntualmente, es el desconocimiento, de la voluntad de Dios, es el desconocimiento, de Dios, como Dios, y el empoderamiento, del hombre, sin embargo, del pecado, surge, los males, que los males, son la ausencia, del bien, surge la oscuridad, que la oscuridad, no existe, si no existe, es la ausencia de la luz, y existe todo aquello, que llamamos dolor, el dolor, es la ausencia, del bienestar, el dolor, cuando surge del corazón, radica, entonces, a decir, que, hay ausencia de Dios, en el corazón, ¿por qué? simplemente, porque se rompe, esa comunión, pero no se rompe, porque Dios lo permite, no faltará, algún hermano, que nos esté escuchando, y diga, si Dios existe, porque hay niños, con enfermedades, si Dios esto, porque esto, si Dios es tan bueno, y misericordioso, porque pierdo cuatro horas, en la cola de la gasolina, porque, diría algún hermano, por ahí, por la Ferrero Tamayo, si Dios es tan bueno, porque tengo tres días, sin luz, porque se estalló el transformador, ¿no? Esas son circunstancias, de la vida, que nosotros hemos construido, el dolor social, el caos social, es fruto de nuestra acción, de nuestras cosas, pues, es propio, y es enmendable, ¿cómo no? Pero, el mal, no existe, porque Dios lo permite, sino, existe, porque el hombre, está empeñado, en hacer, que Dios esté ausente, ¿por qué? Porque Dios es un Dios, respetuoso también, es un caballero, con todo y alba, no sé si él usa alba, si él usa palto y corbata, no sé, pero vamos a decir que es con alba, un caballero, con todo y alba, y le dice a usted, me permite, en una de las preguntas, que hacíamos hace un rato, me permite usted, entrar a su corazón, me permite usted, entrar a su vida, me permite entrar, en comunicación con usted, ¿a través de qué? A través del misterio, de la cruz, al misterio, de la redención, de la salvación, que usted no la pidió, más bien, siéntase dichoso, y siéntase agradecido, de que alguien, en algún momento de la historia, se entregó por usted y por mí, porque si no, la historia fuese totalmente diferente, quizás estuviésemos todavía, matando los novillos, las ovejas, pero no, por amor, porque el amor es la fibra, que mueve toda la existencia humana, porque por amor, todo fue hecho, por amor, todo fue entregado, y por amor, todo fue alcanzado, por ese amor tan, tan extraño, que no tiene razón, ni explicación, Dios nos amó, a usted y a mí, a usted y a mí, a todos los que nos escuchan, en cada rincón del mundo, a través de Radio Natividad TV, y alcanzó, para todos, ese misterio, extraño, porque para todos, alcanza, y para todos es, de la redención, vuelvo a insistir, el hecho de que nosotros, no reconozcamos la redención, no quiere decir, que estamos exentos, a poseerla, como regalo de Dios, igual los dones, del Espíritu Santo, que eso lo vamos a ver, en algún momento, pero aquí les adelanto, un poquito, los dones, del Espíritu Santo, no los pedimos, y quizás somos desagradecidos, al no agradecerle, a Dios, por habernos dado, esos dones y talentos, gracias a esos dones, del Espíritu Santo, hay gente que, es inteligente, que es estudiosa, que es creadora, porque tienen ese soplo, del Espíritu, componer una canción, así como, como lo hace el Padre Domingo, es fruto de la acción, del Espíritu Santo, en su vida, claro, celebrar una Eucaristía, para los sacerdotes, perseverar en su sacerdocio, en su celibato, en su compromiso, es obra del Espíritu Santo, eso lo hablamos, con el Padre Ricardo, una vez, mucha gente cree, que el sacerdote, es alguien místico, que bajó del cielo, cayó, se puso el alba, y celebró, no, los sacerdotes necesitan, de la oración suya y mía, porque no son deliveries de fe, no son un taxi, un Uber de fe, que va y trae la gracia, y ya, no, ellos necesitan, de la perseverancia, en la oración suya y mía, porque también tienen sus caídas, y también tienen sus puntos débiles, pero ese punto débil, no lo aleja, no lo aleja, de estar en comunión constante, con la redención, porque, usted y yo como cristianos, estamos al pie de la cruz, pero el sacerdote, en el altar, es, persona de Cristo, por ende, sufre, por ende, sufre más la, sufre más la tentación, sufre más la caída, se ve más, hostigado, se ve más cercano, a caer, y nosotros, estamos ahí, como María y como Jesús, perdón, como María y como Juan, para poderlo sostener, para poderlo tener ahí, de la mano, presente, y siempre de la mano, de los corazones, porque para eso, la cruz, para algunos es locura, para algunos es un signo de ingratitud, quizás alguno por allá, pensará de que no, esto es un sacrificio innecesario, porque puede pasar, que alguno diga, yo no necesito de la redención, pero si necesita de la salvación, y para alcanzar la salvación, es necesaria la redención, porque la salvación, es la liberación, pero para alcanzar la liberación, se necesita la compra, y suena esclavitud, suena pesado, dirá, cómo es esa cosa, de que mi cédula dice soltero, mi cédula, mi parte dice que soy libre, la constitución permite, en los primeros artículos, dice un país democrático, independiente, dirá, Pierina, yo no tengo compromisos con nadie, como eso que me compraron, sí, sí, qué impresionante, y es ver cómo, mire, me averigüe también, en este, en este, el caminar de Semana Santa, de, que varios recibos, que consiguieron en el Antiguo Testamento, tienen la palabra, este, una palabra hebrea, se llama, Tetelestai, y también lo escuché en un programa, sí, y, este, no voy a decir qué programa, pero sí lo escuché, y, este, ese Tetelestai, dice, es cancelada de deuda, y, hoy, pues, a mí me emocionaba mucho eso, porque, o sea, el Señor, dijo, Tetelestai, consumado es, ya Satanás y sus compinches, no pueden hacer fiesta, porque, cuando, el Señor murió en la cruz, Satanás y los compinches, estaban diciendo, por fin lo destruimos, al de la viña, al de la viña. mucha atención, voy a regalar un caramelo de menta, voy a regalar un caramelo de menta, a aquella persona, que, puede llamar al 0276-343-1662, lo voy a regalar, es en serio, voy a regalar un caramelo de menta, a que me diga, dónde está la factura, dónde está el comprobante, actual, o sea, con fecha actual, hoy 15 de abril, a las 4 y 56, el que me diga, el primero que me diga, dónde está la factura, de la redención de Jesucristo, por usted y por mí, dónde está la factura, original, y tiene para pensarlo, con el intervalo musical, que vamos a tener en un momento. Fue a la cruz, para salvar al pecador, y luego que murió, al tercer día, resucitó, para que hoy, podamos vivir en plenitud, a través de la fe, en su nombre, Radio Natividad, te desea, felices Pascos de Resurrección. Hermanos, continuamos, y vamos a hacer, una visión general, a esta hora de la tarde, fuimos creados por Dios, como obra de sus manos, como obra agradable, recibimos, y fuimos bendecidos, por la acción del Espíritu Santo, que Él mismo nos entregó, y acompañados por Cristo, desde el exilio del Edén, aunque Cristo no estaba presente, la palabra se hizo carne, en algún momento de la historia, ese es el misterio de la Trinidad, luego recibimos, que recibimos ese caminar, que recibimos las tablas de la ley, que acompañamos el arca de la alianza, a través de la caída de los muros de Jericó, y todo lo que acompaña la historia del pueblo de Israel, ya entramos en materia, y decimos, dice el Señor, voy a enviar un profeta, que salga dentro de ellos, similar a ellos, para que lo escuchen, pero salió de la casa de David, su siervo, el único rey que le abrió su corazón a Dios, esto es un resumen general, de lo que hemos hablado hoy, vamos entrando en materia, llega Cristo, adquiere por usted, y por mí, este encuentro, adquiere ese cariño, esa entrega generosa, y luego de que Él se entrega, luego de que Él se da por usted y por mí, nos alcanza la redención, esa redención, que es el encuentro personal, para readquirir lo que le posee, no es que hayamos estado lejos de Dios, quizás el pueblo de Israel estaba cerca de Dios, lo encontraba, lo reconocía y la adoraba, pero el pecado, lo había alejado, un poquito, o no, ni siquiera lo había alejado, estaba ahí, pero estaba mirando por otro lado, palabras criollas, estaría sentado en la iglesia, mirando por la ventana, o mirando el teléfono, como suele pasar, eso aquí un paréntesis, y luego de que Él adquiere, nos vuelve a comprar, nos vuelve a tomar, como posesión suya, nos permite ser parte de la salvación, a Israel, lo salvó de Egipto, de la esclavitud, de la opresión de Egipto, Jesucristo en la cruz, signo, signo, perdón, signo de escándalo para algunos, pero símbolo para los cristianos de salvación, nos alcanza a través de esa cruz, la oportunidad de ser salvos, de ser liberados, o librados, perdón, del pecado, y parte del reino de Dios, palabras más, palabras menos, pero quiero resaltar esa frase que me gustó mucho, y es que con la cruz termina la vida vieja, la vida antigua, y se da inicio a la vida nueva, a la vida en abundancia, en Cristo nuestra luz. Pues sí, hermanos, y hay algo que me dejó, o sea, esta enseñanza en este programa, que fue que ya no debemos de dudar, ni de preocuparnos, aunque así lo parezca, si el Señor cuando se entregó y dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tuvo esa confianza todavía en la muerte, en esa cruz, después de ser tan masacrado por nosotros, y Él en esa oscuridad, porque se llenó de la oscuridad del pecado de nosotros, y confió, o sea, sintió el alejamiento de Dios, pero confió, entonces, hoy, les quiero dejar, esa enseñanza, si Él en medio de la oscuridad, confió en el Señor, nosotros también, tenemos que confiar, en nuestro Señor. Quiero saludar, y aprovechar la oportunidad, para saludar a todos, quienes nos han escuchado, a través de Radio Natividad TV.com, quienes están, dentro y fuera de Venezuela, por supuesto, a todos los amigos, de la zona norte, en 95.7, me voy un poquito triste, porque no pude rifar el caramelo de menta, ay, sí, pero la factura, la factura de la salvación, y no vamos a dejar la pregunta abierta, porque sería grosería, la factura de la salvación, de la redención suya, y mía, está en la vivencia, de la Santa Eucaristía, aprovechamos de saludar, a la flamante presentadora, de Testimoniando Nuestra Fe, a nuestra hermana Andri Viva, ya se ha hecho presente, por Radio Natividad, y dejamos ahí, ahí presente, para todos ustedes, la factura, así como Cristo en la cruz, en el pleno proceso de la redención, dijo, todo está consumado, en el altar, cuando el sacerdote eleva el pan, Jesucristo, por eso es que algunos, algunos, sienten ese corazón, latir, moverse, pero algunos, al contemplarlo, por eso es que no es recomendable, cerrar los ojos, al contemplarlo, vuelven a revivir ese instante, donde dice, todo, está, cumplido, Luelvin, Alfonso Villalba Carrero, Pierina Bolívar, llegamos, llegamos a ustedes, bajo la bendición, del Dios de Israel, la protección, del Espíritu Santo, y la dirección, de la administradora, Virgen María, Madre de Jerusalén, y antes de despedirnos, quiero darle, un saludo, al Padre, Luis Fernando, y ya sabía, el Padre Domingo también, y a toda la feligresía, de Santa Ana, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Dulce Corazón de María, sé la salvación, del alma mía, Ave María Purísima, sin pecado original, concebida, nos vemos, hasta una próxima oportunidad, de la felicidad.